Vamos a iniciar y vamos a dar un aplauso a la primera participación la banda de guerra emperadores aztecas Mi nombre es Amada Rodríguez, comandante de la banda de guerra emperadores aztecas, quien solicita permiso para iniciar con toque y marcha reglamentaria. Gracias señor. Gracias. 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 ¡Esta es lazo! ¡Jos! ¡Atención, banda! ¡Iniciamos con rutina libre! ¡Enterrado! ¡Enterrado! ¡Atención, banda! ¡Enterrado! ¡Atención, banda! ¡Enterrado! ¡Atención, banda! ¡Atención, banda! ¡Atención, banda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!